Un domingo fue por cierto Bailaron, tomaron vino Levantaron cuatro muertos y ha matado a Catarino Catarino y los rurales Se agarraron a balazos Catarino echa mamana y los rurales Cañonazos Catarino les decía Que bonitos arenales Para darme de balazos con los mentados rurales Catarino les gritaba Cuando iba de cuesta arriba Los belazos que me peguen Yo me los juro con saliva Catarino les gritaba Dentro de un cerco de alambre A que soy va que me coman Desgraciados muertos de hambre Ya con esta me despido Por esos caminos reales Aquí se acaba el corrido De Catarino y los rurales 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 De Catarino y los rurales